Bueno, celebramos que en este día se dé apertura oficial y se posibilite a través de Satena, de esta empresa que es de los colombianos, la posibilidad que podamos los araucanos tener la ruta Arauca-Villavicencio, que asimismo también los habitantes del Meta puedan venir también al departamento de Arauca, una sola región, la Orinoquía, hemos estado muy unidos, compartimos muchas de las problemáticas, pero también tenemos muchas fortalezas como región y en esto, pues esta ruta que se abre va a ser muy importante para de esta manera posibilitar el desarrollo en el departamento de Arauca y en toda la Orinoquía colombiana. Usted hablaba de algo bien interesante, no solamente la cultura, la idiosincrasia, que identifica toda esta vasta región, sino también esas dificultades de conectividad. Se abrió una puerta y enhorabuena el inicio de esta importante ruta. Bueno, ya mencionábamos que los mismos habitantes de la ciudad de Villavicencio tienen esas dificultades cada que tenemos la situación que siempre enfrenta la vía al llano, la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá y ahora la gobernadora del departamento del Meta, la doctora Rafaela, ha insistido en que no debemos denominarla más la vía Bogotá-Villavicencio, sino que debemos denominarla la vía Bogotá que comunica con toda la Orinoquía porque somos todos los departamentos de la región de la Orinoquía los que requerimos, los que nos beneficiamos y también los que nos afectamos cuando la vía al llano enfrenta estas situaciones de dificultad, de derrumbes permanentes que no posibilitan el tránsito y el transporte normal de pasajeros y de carga. Ahora, pues, esta ruta resulta fundamental. Estamos muy a la expectativa de ese gran proyecto que tiene el departamento del Meta de construir el aeropuerto internacional en Villavicencio que permitiría, pues, generar muchas más rutas aéreas y mucho más desarrollo, por supuesto, no solo para el departamento del Meta, sino para toda la Orinoquía. Usted va a ver la buena relación con los demás gobernadores, siete creo que están unidos en esta iniciativa. ¿A qué otras actividades están gestionando ante el Gobierno Nacional, ustedes como mandatarios seccionales, para anular, pues, recursos para importantes obras? ¿Qué es la conectividad? Bueno, unidos como región, desde la Federación Nacional de Departamentos, por primera vez, la Orinoquía tiene un representante propio en cabeza de la gobernadora del Meta, la doctora Rafaela, a partir del segundo año. Seguro que a través de la representación de ella, así como lo estamos haciendo a través del gobernador Carlos Amaya del departamento de Boyacá, pues, vamos a poder trabajar de la mano, unidos, haciendo gestión ante el Gobierno Nacional, frente a los diferentes proyectos que tenemos, tanto en materia de vías como en materia de seguridad y en materia de desarrollo productivo, que, siendo la Orinoquía la expensa agrícola más importante del país, pues, tiene un potencial muy grande alrededor del desarrollo agroindustrial y se convierte, entonces, no solo en la expensa agrícola y agroindustrial de esta región, sino también de Colombia y del mundo entero. Para mantener esta dinámica de aereas, ¿se necesita también seguridad? ¿Alguna solicitud especial en materia de seguridad del Gobierno Nacional? Bueno, ya hemos hecho consejos de seguridad regional en los que ha participado el Ministro de Defensa y se han dado instrucciones precisas de parte del Ministro de Defensa, de las fuerzas militares y de policía para intensificar las operaciones a través de las cuales se garantice la seguridad en toda la Orinoquía y también se pueda capturar a los cabecillas de los grupos armados que están teniendo influencia en toda la región de la Orinoquía.